Los sismos son el ejemplo perfecto para verificar el reacomodo de las platas tectónicas en el mundo, sin embargo, en la actualidad son vistos como una señal para estar alerta y tomar ciertas acciones en la superficie. El Servicio Sismológico Nacional, SSN, dio a conocer que desde la madrugada de este martes se registraron cerca de 50 sismos en seis entidades de México, con magnitudes que iban de los 2,7 a los 4,1 grados. Incluso, la instancia reveló que en las últimas horas se registraron seis sismos de entre 4,1 y 4,9 en la región de Ciudad Hidalgo, perteneciente al estado de Chiapas. Tras la información del SSN, llegó la del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, quien declaró en la cuenta oficial de Twitter que antes de las 5 de la madrugada horas del martes se percibieron 30 sismos en Oaxaca, 13 en Chiapas, 3 en Baja California, 2 en Guerrero, 1 en Colima y otro en Jalisco. La UNAM expresó que al filo de las 7 y 16 de la mañana y 7 y 45 de la mañana a horas de este martes se catalogaron dos sismos con magnitud de 4,3 y 4,9 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, por lo que se emitieron las alertas correspondientes. La universidad también aseveró que en punto de las 9 y 58 de la mañana a horas se registró otro sismo de 4,8, uno de 4,3 a las 11 y 23 de la mañana, otro de 4,5 a las 11 y 43 de la mañana y el último de 4,1 a las 12 y 15 del mediodía. Las instancias de seguridad en México invitaron a los ciudadanos a estar el pendiente de los diversos reportes emitidos por la Secretaría de Protección Civil y las demás organizaciones en radio, televisión e internet. Fotografía, Twitter y Excelsior con información de informador, Excelsior y Forbes México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.